Hoy voy a echar una jornada de pesca en el embalse Almaraz-Arrocampo. Lo primero que se ve al llegar a este escenario es la limpieza que hay. Hay un montón de bidones para la basura por todos sitios y en todos los puestos que he ido viendo no hay apenas ninguna basura. Con lo cual demuestra que las autoridades o los pescadores o quien sea que se encargue de este lugar se preocupa del entorno y de mantenerlo por lo menos limpio. A ver si tomamos ejemplo en otros sitios. Voy a intentar pescar la primera vez que vengo y ya veremos cómo se desarrolla la jornada. Voy a empezar a preparar el engodo. Y a través de los asesoramientos de mi amigo Julián Lafuente, que me dice que eche sobre todo engodos muy finos, no me voy a complicar la vida. Estoy aquí solo en el escenario, con lo cual si le tienen que entrar a alguien las carpas es a mí. Por eso voy a echar los restos que tengo por ahí. Voy a echar el engodo de este tipo, que por cierto es de... Pone que es de Gardón, que me lo regalaron en una tienda de pesca por comprar unos artículos, marca Yuki. Pero vamos, el fino. También echaré un poco de sensas, de un pack que compré hace 4 o 5 años cuando perdí el tiempo haciendo concursos, con poco éxito. Todo hay que decirlo. Voy a echar un poquito más. Así que ya os digo, los restos. Los restos que voy acumulando por ahí no los uso porque al final siempre utilizo el engodo más barato que veo. Cualquier engodo comercial con un poco de pienso de pollo. Y este también, que lo compré y no lo he llegado a utilizar, seguramente tenga buen sabor y buen olor para las carpas. Como efectivamente es así. Y también le he hecho un poquito de esto. Así que ya veis que es una mezcla muy subgéneris. El profesional de la pesca, de carpas, al cub con enchufable, se echará las manos a la cabeza cuando vea este engendro. Pero lo que se trata es de pescar. Y habiendo pesca, siempre se acercará. Pues aquí es, esto es lo que voy a echar. Ya habéis visto que es una mezcla, por aquí de garrón de yuki, por aquí el Sensors 3000, el no sé qué rojo. Y tierra, tierra que la he cogido hoy día de un río. De la tierra orgánica de arriba, la pibas un poquito y no tienes que comprar. Así que con estos ingredientes, espero cebar a las carpas. Iré humedeciendo. Unos dicen que primero hay que humedecer el engodo y luego echar la tierra. Otros dicen que es mejor humedecer primero bien la tierra y echarlo al engodo seco. Y otros dicen que lo más conveniente es mojar las dos cosas, tanto la tierra como el engodo y después juntarlo todo. Así que yo lo haré hoy así. Voy a humedecer primero la tierra y el engodo y después lo mezclaré. A ver qué resulta. Le echaré media latita de maíz de 250 gramos y a pescar. Estas explicaciones las estoy dando para gente que se inicia en este tipo de pesca. Porque para los que llevan mucho tiempo se van a echar a reír o a llorar. Pero vamos con apagar el vídeo, no hay ningún problema. Así que voy a proceder a hacer el engodo. A ver cómo queda. Voy a por una latita de maíz para echarse el otro. Me ha quedado razonablemente bien, teniendo en cuenta que yo soy un pescador bastante mediocre, de nivel medio-bajo. Así que parece que se me sale bien. Voy a hacer unas cuantas bolitas y conforme vaya pasando el día, iré echando bolas pequeñas más rápidamente o menos, según lo que sea. Y repito, esta labor didáctica que hago es para principiantes, solamente. Yo, si los profesionales, los pescos, se me apetece de sacar alguna carpa, pues te lo voy a hacer, por supuesto, si es que de aquí me saca. Así que como os digo, haré 8 o 10 bolas, porque me voy más o menos a boleo, y se va el pescador. Me dice que el cebo que mejor les va a estas carpas de almaraz es el gusán. Yo soy mucho de maíz, siempre pejo con maíz, pero como me ha indicado que es mucho mejor el gusano, pescaremos con gusano. Probablemente de vez en cuando el maíz, pues entre alguna, pero me dice que es mejor esto porque además son carpas pequeñas y luchadoras, según él, y que el gusano les va mejor. Así que ya está, privado y preparado para las carpas de almaraz a ropa. Pues llegó el momento de pescar. ¿Y cómo voy a pescar? He preparado solo dos kits. Bueno, tampoco es que tenga muchos más, porque tengo tres, pero asesorado, como os vengo diciendo, por mi amigo Julián, me dice que de inicio empiece apoyando parte del bajo en el fondo, los 10 centímetros más o menos. Y el montaje es el clásico que utilizo habitualmente. Un masivo, 10 centímetros un plomo y unos 15 centímetros al plomo de toque. Ya veis que no es ninguna maravilla de montaje, un poco cutre y tal, pero vamos, tampoco los peces van a estar fijándonos en estos. Y en este caso una veleta de un gramo y el bajo con un lío del 0,16, anzuelo del 16 también. Y en el otro kit, una veletilla de 0,75, como veis, de esta marca Tubertini que me gusta mucho. No son perfectos, seguramente se maniaba. Un montaje con todos los plomos separados, 10 centímetros, 10 centímetros, 5, 5, 5, 5 y el bajo. Más que nada porque dice Julián que si se ceban las carpas, pican justo con el anzuelo pegando en el fondo y si se llegan a cebar más, incluso a unos 10 centímetros del mismo. Así que iré probando, en este caso también es un anzuelo, este es del 18 y el bajo del 16 y conforme vayan picando, si suceda la jornada, os iré explicando lo que voy cambiando y lo que voy haciendo. De todas formas ya os digo que es para pescadores de nivel medio-bajo. Luego pondré unas cuantas picadas, unas cuantas capturas porque hay que reconocer que la pesca con enchufable no es que se diga muy cinematográfica y muy activa. Con ver cómo se sacan unas cuantas piezas creo que es suficiente por si alguien las quiere ver. Así que con estos elementos, gusano de cebo y maíz, voy a ver qué tal será la jornada en Almaraz Arrocampo. Ya he tenido que hacer el primer cambio de táctica, se me han metido los percasoles y no paran de picar al maíz, digo perdón, al gusano. Así que he cambiado a un grano de maíz y ahora ya me están tocando las carpas. Se me han ido dos pero ya me acaban de tocar dos alias. Efectivamente, ahora es el maíz y prácticamente a la caída. Mi primera carpita en Almaraz. Una carpeja de 250-300 gramos pero muy luchadora. La táctica a seguir, luego iré cambiando, ahora mismo es con un grano de maíz, con un 0.16 y a la caída van picar. La caída van picar es un grano de maíz. ¡Gracias! 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 Por lo que me cuentan, en invierno lo que prima es pescar prácticamente solo con gusano. El agua está caliente, caliente. De hecho, que este agua es el que refrigera la acecha nuclear que está aquí mismo en Almagaz. Pero yo pensaba que no iba a estar tan caliente. Supongo que en invierno refrescará un poco. Pero ahora, con este calor del agua, lo que hay es mucho percasol. No te dejan de pescar con gusano. Están constantemente tocando el cebo. Así que ahora llevo unas 50 carpas, más o menos. Fáciles de pescar, la verdad. Pero las estoy sacando todas con un grano de maíz. Me va bien. La técnica, abajo no comen, y quitando profundidad. Y subiendo el cebo, y subiendo el cebo, y subiendo el cebo, hasta que dan más o menos con el sitio donde comes. Fácil. La verdad es que es una pesca fácil, fácil. Tiendes a favor del viento, de la corriente, el cebo, y antes de caer al suelo ya te están tocando. En sentido horizontal. O sea que la verdad es que en una pesca hay muchísima carpa. Pero ya os digo que no he sido capaz de sacar ni una con gusano. Todas con maíz. Estoy con anzuelos del 16 y del 18. Están saliendo carpas de 300 gramos hasta alguna que llega, incluso pasa el kilo. Pero la media puede ser que esté en 400, 500, 600 gramos. Lo que pasa es que ahora se ha levantado el viento y no sé, no sé si no abandonará. Pero ahora está un poco incómoda la pesca. Ya veremos a ver. También te puedes ir acercando a los peces hacia ti tranquilamente. O sea, no hay problema. Te ve al principio a 10 metros y ahora mismo estoy a 8 metros. Los vas acercando y te pican igual, igual. Place en casa en casa. Tu np. Tenga el tiempo a 18 metros. Pero no probable sea 1 metros de lluvia. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muy recomendable para los que se inician en la pesca de enchufable, porque es una pesca... Aquí es una pesca muy, muy, muy fácil. Así que nada, espero que os guste el video. Voy a proceder a soltar los pueblos vistos, que ya se lo merecen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!